¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me voy! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, pues para mí me parezca, siempre igual No me voy, si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy No me voy, si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy Mientras no me olvides no me voy Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Decimos de la mano, jugándose en jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Gracias por tus brazos, abiertos para mi de par en par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy No me voy No caen los recuerdos, en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!